Colocamos el aceite, luego vamos a colocar lo que es la chuleta ahumada para que sofría, luego vamos a agregarle los vegetales, ají, cebolla, ajo, ají verde, tomatitos, aceituna y alcapara. Vamos a agregarle salsa, pasta de tomate, también sal, orégano, pimienta, sazón completo, un chorrito de agua, un toquecito de salsa china, un toquecito de cilantro y recaíto, un toquecito de agrio de naranja, le vamos a poner una sopita opcional, vamos a agregarle la leche de coco, luego vamos cuando está rompiendo el bol, colocamos el arroz bien lavadito, movemos bien y dejamos que este seque. Le voy a colocar otro poquito más de cilantro y recaíto y luego voy a tapar a fuego bajito por 25 minutos. Y miren qué delicia mi gente, miren lo delicioso que se ve es el ocrio de chuleta ahumada con coco. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!